Bueno, vamos a comenzar el ascenso a la segunda montaña, Guaynapicho. Muy pro en la vida. ¡Gracias! ¡Apí! ¡Está stopper, amigos! ¡Soy Nico Comunica! ¡Ah! ¡Ah! Machu Picchu pues Lo único que valió la pena fue Allá va Daniel, allá No sé dónde está Daniel Ahí vamos, falta un trish Que es la parte más dura Allá donde se ve toda sanidad Y ahí va Daniel Un pequeño paso para el mundo Pero un gran paso para Nicolás Dani, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? Casi me muero Llegué, pero no puedo subir a ese ¿Qué pasó Guía? Nos dejaron morir horrible Llegamos Fuaete Llegaron los Bogotá Llegaron los Bogotá Ferrando con broche de oro Chao